Es un grupo de mujeres que viven en La Patrona, un pequeño pueblo del estado de Veracruz, que lo que hacen es que llevan ya más de 20 años ayudando a los migrantes centroamericanos que vienen en el tren de la bestia, que pasan todo México hacia Estados Unidos. Y trata sobre esto, sobre el labor que hacen, tanto ellas como los migrantes, que también se quedan con ellas y ayudan en el paso del tren a dar la comida. Sí, yo siempre digo que he aprendido mucho de ellas, que manda una gran lección de vida, de personas que sin tener tampoco muchos recursos, son personas que dan todo lo que tienen, todo lo poco que tienen lo dan, y unas personas y unas mujeres muy fuertes y muy valientes porque incluso con el miedo que tenían a ser incluso detenidas o arrestadas por ayudar a migrantes, a personas ilegales, incluso de las críticas de su misma sociedad que no veía bien este trabajo. Entonces manda una lección de humanidad, de solidaridad y de fuerza como personas también. Gracias por ver el video.